Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Víctor Barista les habla. El día de hoy les traigo un vídeo muy bonito, donde les muestro mi paso a paso para hacer un método de filtrado. En este caso, el B60. Hombre, debido a la forma en B que tiene, y la B tiene un ángulo de 60 grados, por eso el B60. Para el café vamos a utilizar una molienda media o media fina, donde el café molido va a tener un tamaño similar al azúcar que tenemos en casa. Vamos a utilizar una tetera cuello cisne. Es muy importante que sea de este tipo para tener el mejor resultado posible. Es muy importante utilizar agua filtrada. El agua no tiene que tener ni olor ni sabor. Aquí les muestro el B60 con el que voy a trabajar. Es un B60 de plástico o melamina. En el mercado también encontramos B60 de vidrio o de cerámica. Aquí les muestro el filtro del B60. Es un filtro número 2. El filtro del B60 viene con una pestañita, la cual doblamos bien sea hacia adentro o hacia afuera. Ponemos nuestro filtro en el B60. Y posteriormente humecemos el filtro. Es muy importante hacerlo de esta forma. Le vamos a quitar el olor y el sabor a papel. La receta que les traigo en el video es de 26 gramos de café por 390 ml de agua. Esto nos da un resultado o un ratio de 1 a 15. Y empezamos. Colocamos los 26 gramos de café en el portafiltro. Por otro lado, también es bueno ir explorando y desarrollando nuevas recetas. O tus propias recetas. En este caso, yo estoy trabajando con un ratio de 1 a 15. Puedes trabajar con un ratio mayor o superior y vas viendo los resultados obtenidos. Primero que nada, hacemos la pre-infusión o el bloom. Para el bloom o la pre-infusión, puedes utilizar el doble del peso del café que estás utilizando para tu preparación. En este caso, le puse un poco más de agua. La pre-infusión mía va a durar cerca de un minuto. Es importante saber también que entre más fresco tengas el café, más tiempo de blooming o de pre-infusión le puedes dar a tu preparación. Ya pasó el minuto de la pre-infusión. Entonces procedo a agregar 110 ml de agua. En este punto, ya han pasado cerca de 2 minutos 30 segundos del app desde que inició el timer. Y procedo a agregar 140 ml de agua. 3 minutos 30 segundos. Y procedo a agregar el restante del volumen para llegar a 390 ml. Perfecto. El tiempo total de nuestra preparación fue de 5 minutos. Es un tiempo un poco largo para el gramaje de café que utilizamos. Esto se debe a que utilizamos una molienda media fina. Cabe recordar que entre más fina sea la molienda, más tiempo le va a llevar al agua poder extraer el café. Por el contrario, entre más gruesa sea la molienda, más fácil va a pasar el agua entre el café y se va a extraer mucho más rápido. Y listo. Servimos y disfrutamos. Gracias por mirar y gracias por llegar hasta aquí. Me haría muy feliz si te suscribes, si le das un like y si compartes a alguno de tus amigos o familiares al cual le pueda interesar mi contenido. Muchísimas gracias.